Desde que estuve niña en La Habana No se me pude olvidar Tanto que había ante mi ventana Tocita lejana Que aquella mañana pude contemplar Las aulas de la caleta Que explota quieta Rompían contra las rutas De aquel paseo Y al bamboleo de aquellas botas Allí le llaman el malecón Habíamos hierro caballos En la calle Sonaban por la Alameda Por puerta a tierra Y me traían Ay, tierra mía Desde mi cádiz El mismo son El son de los puertos Dulce de guayaba Calabaza muerto Aún pregunto ¿Quién me lo cantaba? Que tengo un amor en La Habana Y el otro en Andalucía No te he visto yo a ti, tierra mía Más cerca que la mañana Que apareció mi ventana De La Habana, colonia Tocáis la catedral La viña y el mentidero Y verán que no exagero Si al cantar la habanera Repito La Habana es carrito Managrito Caí en La Habana Con masalero Verán que tengo mi alma En La Habana No se me puede olvidar Canto un tango Y es una manera La misma manera Tan dulce y galana Y el mismo compás Por la parte del Caribe Así se escribe Cuando una canción de amores Canción tan rica Se la dedican los trovadores A una muchacha A una ciudad Y yo cari te dedico Y te lo explico Pero cantando este tango Que sabe a mango De esta manera Esta habanera En el otro en Andalucía No te he visto yo a ti Tierra mía Más cerca Más cerca que la mañana Que te lo digo yo Que te lo digo yo Que te lo digo yo Gracias por ver el video.